En este laboratorio natural de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, en San Ramón, estudiantes universitarios, colegiales y escolares estudian ciencias naturales y practican sus conocimientos en biología. Conocemos o aprendemos acerca de la conservación de los recursos naturales, con los proyectos de reciclaje, se aprende mucho sobre la diversidad de plantas, sobre la fauna, la flora. Este proyecto de bosque demostrativo tiene una fuerte relación con las comunidades aledañas, puesto que no involucra únicamente la parte del bosque, sino que también abarca las comunidades donde en conjunto con los estudiantes vamos a dar capacitaciones sobre conservación ambiental, formas de prevenir daños ambientales. Mediante un trabajo comunal universitario, escolares y colegiales de centros educativos ramonenses aprenden sobre plantas, hormigas, gusanos y algunos mamíferos. Además, estudian sobre hongos, árboles y aves migratorias y residentes. Esta iniciativa apoya los centros educativos y poblaciones rurales mediante chalas y educación vivencial. Este proyecto también impulsa ferias ambientales y educativas para promover la conservación, alentar la reforestación y valorar aún más la diversidad biológica. Compramos palomitas.